Teras duermo No sé por qué Tu llegada al mundo fue así Te costó salir No sé por qué Me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Pude entender Que eras un pedazo de mi ser Tan igual a mí Y no olvidaré Aquel olor a vida en tu piel Nada más nacer El sol te doró la piel Para que morena fuera Y una palmada se oyó Al canto de una sirena Y no sé por qué Dos estrellas bajaron Para ritar tu pelo Y olé Y olé Y no sé por qué Dos cometas se convirtieron En tus ojos negros Y olé Y olé Tan bonita Tan morera Tan gitana como era La flor que siempre quise En mi jardín La flor que siempre quise En mi jardín Mirá No sé por qué Tu llegada al mundo Fue así Te costó salir Y no sé por qué me sentí el hombre más feliz Y estabas aquí Tan bonita, tan morena, tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín 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 Tan bonita, tan morena, tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín Y mira que quise, quise, quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín Quise en mi jardín, quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín No escojas solo una parte